La Asociación Estatal de Padres de Familia se pronuncia a favor de las medidas a implementarse por el Gobierno del Estado, con la finalidad de prevenir la incidencia de casos ante la detección de la variante Omicron y de las recientes reuniones de Navidad y fin de año. A través de un comunicado dado a conocer este pasado sábado, los paterfamilias señalan que para que la modalidad a distancia tenga éxito, se debe contar con el apoyo de los padres y madres y fundamentalmente de las maestras y maestros, así como de la propia organización sindical. De forma textual señala que, reconocemos que las clases presenciales se han llevado de manera responsable, gradual y ordenada, logrando un regreso seguro a clases de manera anticipada a mediados del año pasado, sin que esto repercutiera en la situación de salud. Hacen un llamado a las y los actores vinculados o ajenos al sector educativo a solidarizarse y cerrar filas por el bienestar de las niñas, niños y jóvenes para garantizar el derecho a una educación de calidad y formación integral. Solicitan a todos los actores eviten crear confusión o alarma a la población, con declaraciones que estén apartadas de la realidad, sin estar confirmadas de manera oficial y científica por las autoridades en materia de salud a nivel federal y estatal. La Asociación Estatal de Padres de Familia se suma a los esfuerzos a favor de la educación, al tiempo que solicitan generar las condiciones para que el personal directivo y docente tenga disponibilidad a la atención en las diversas modalidades de enseñanza utilizadas anteriormente para que todas las niñas y niños reciban educación mediante las estrategias que se adecúen a su contexto socioemocional. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.